Regatas Corrientes acaba de ser anunciado en los últimos días como organizador del segundo cuadrangular de semifinales de la Liga de las Américas que a nivel de básquet es como la Copa Libertadores o un poquito más porque juegan equipos hasta de Centroamérica incluso equipos mexicanos también forman parte de la competencia y bueno, así como organizó hace algunos días la primera fase, la fase clasificatoria ahora licitó regatas tanto la dirigencia como también el gobernador de la provincia de Corrientes estaban muy interesados en poder repetir esto de la organización y lo va a hacer entre el 9 y el 11 de marzo van a venir cuatro o van a disputar cuatro de los ocho mejores que quedan en competencia van a estar aquí en Corrientes jugando justamente en la cancha de regatas además del equipo correntino que ya supo ganar este certamen teniendo por ejemplo a Federico Camerix que terminó siendo MVP de aquella competencia en 2011 si la memoria no me falla con Fabio Dempsey como entrenador, con Paolo Quinteros y con Javier Martínez con ese tridente, con ese trío bueno, busca otra vez regatas ser el protagonista en este torneo y está, accedió a la distancia semifinal además de regatas va a jugar Estudiantes de Concordia que casualmente ya había participado en el primer cuadrangular realizado aquí hace unos días también va a venir Bauru de Brasil, un equipo muy poderoso con jugadores de la selección brasileña que forman parte de ese equipo y el equipo más importante termina siendo Guaros de Lara equipo de Venezuela que tiene un argentino en la dirección técnica como es Fernando Duró y que tiene jugadores, Diego García entre ellos como jugador importante el escolta que supo jugar en regatas hace un tiempo, jugador argentino pero además jugadores de selección venezolana, la verdad un muy buen equipo que ha ganado además la competencia en el último tiempo